Bueno, una parte muy importante a la hora de pintar es aprender a mirar. Aprender a sintetizar en el modelo que estamos pintando, a sintetizar lo máximo posible. Un truco es, por ejemplo, mirar durante uno o dos segundos. Mirar el modelo durante uno o dos segundos y empezar a pintar, obligarnos a pintar sin mirar el modelo, sino uno o dos segundos. Esto nos obliga a sintetizar. Una vez que tengamos el dibujo realizado, cuando empezamos a pintar, mirar el modelo lo menos posible. Es como si miráramos el modelo de reojo. Como si lo que fuéramos a pintar miramos solamente de reojo. Cuando se mira de reojo o cuando miras algo durante muy poco tiempo, solo te da tiempo de captar la esencia de ese algo, la esencia del paisaje, de la figura, lo que vayas a hacer. Entonces, captas la primera impresión. Esta es la pintura impresionista. La primera impresión. Una impresión, una atmósfera. No entras en detalles, sino que intentas captar la atmósfera. Pues un truco es ese. Mirar durante uno o dos segundos el modelo. Aquí en esta acuarela que están viendo, yo no pude contemplarla durante mucho tiempo. Solamente miré el dibujo porque en realidad la imagen la tenía en el móvil. Y como lo estaba usando para grabar la sesión, pues solamente podía parar, mirar la imagen y volver a grabar. Así que no tenía mucho tiempo de mirar. No entré en muchos detalles. Aquí en el tercer lavado, ya lo que hago es, pues he analizado la obra, he analizado la pintura y he visto que el cielo está demasiado claro. Entonces, voy a darle en color más oscuro, tres tipos de azul diferentes, fríos y calientes, para darle intensidad a lo que está debajo, a lo que tiene la luz y las sombras. Al oscurecer el cielo, coge más relieve lo que está debajo. Bien. Bien. ¡Gracias!